Proco, vení Venga Vení Traeme, vení Vení Traela, vení Subtitulado por Jnkoil Música Música Hola gente buenas noches, buenas tardes a la hora que esten viendo el video Nos encontramos hoy día con la famosa icono, la C90 Buenas noches gente, nos encontramos en este nuevo video con la Econo C90 Era una motito fiel, una motito muy económica que ingresaron en el año 1990 Sus versiones se encontraron disponibles en los motores 50 cilindradas, 70 y 90 centímetros cúbicos La C90 era alimentada por nafta, un motor 4 tiempos, refrigerado por aire Monocilíndrico, el número de cilindros, inclinado hacia adelante Como estamos viendo aquí, hacia adelante tenemos 75 grados que era inclinado al motor La disposición de las válvulas eran válvulas a la cabeza El pistón era de 89,6 centímetros cúbicos en su versión de la Econo C90 La relación de compresión era de 8.2 y teníamos una máxima salida de PSI a 9500 revoluciones por minuto El torque máximo era de 0,67 kilogramos o bien a 6000 revoluciones por minuto Su peso en vacío es de 85 kilos Ahora vamos a hablar de las longitudes, las dimensiones La longitud total era de 1830 milímetros El ancho total de 640 milímetros La altura total del asiento al suelo era de 995 milímetros Y la distancia entre los ejes de ambas ruedas era de 1 metro 120 Su peso total es de 24 kilos El arranque, como estamos viendo, ahora se los voy a mostrar Es por patada, no venía con arranque eléctrico Y el tipo de embraje es tipo centrífico de discos múltiples húmedos Y presenta la caja de 3 velocidades El sistema de freno es un sistema de freno a tambor Tanto en el freno delantero como en el trasero He accionado el freno delantero con la palanquita a mano Como estamos viendo ahí Y el freno trasero, la típica manivela o pedal El freno trasero Bueno y ahora acá estamos mostrando lo que es el tanque Su canio tanque de 4 litros aproximadamente De la Econo Esta es la Econo 90 Como dije anteriormente venían variantes de 70 a 50 Y esta es la más potente Con 90 centímetros cúbicos de cilindrada Aunque como dice la información Su pistón era de 89,6 milímetros Ahora vamos a hacerle un pequeño Una pequeña prueba de manejo Como estamos viendo el dueño le ha puesto un coto Y ahora vamos a mostrar un poquitito más Detalladamente La carie de Econo Acá tenemos los neuméticos de 250 Ruedo 17 La luz de freno Via stop Los guiños La amortiguación Hidráulica Los amortiguadores hidráulicos Telescópicos Traseros Los delanteros Los neumáticos también son 250 Ruedo 17 Y para arrancarla Tenemos acá al costado Accionamos Y arranca Cuatro Mar". ¡Hasta lo que mencionó! ¡Hasta lo que nos vemos! No hay plananecer Perd keer Este göreste ¡Suscríbete! 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 Bueno, por cuestiones que no tiene mucha nada esta la moto, solamente la dimos encendido, así que no vamos a poder hacer el radio del propio manejo, pero acá tienen, esta fue la Econo C90, la clásica Econo C90 así que bueno, espero que les haya gustado gente, dale like y suscríbanse y como siempre digo, muy buenas rutas para todos, nos estamos viendo en el próximo video y los dejo aquí, con la queridísima C90 gente